Nosotros venimos todo en este día Y ponme los discos de Jody Ventura Nosotros venimos todo en este día A cambiar tus penas por nuestra alegría Ponme a Pautorrey o ponme a Dini Porque lo que quiero es música de aquí No me pongas nada que parezca extraño Ponme algo bonito de lo desolado Saludos, saludos a mi gente de la República Dominicana Y del mundo Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este su divertido espacio Su gran espacio musical La animación Burgos Music en Navidad En tres, solo tres En tres, solo tres Tres merengues populares de Navidad Tres merengues clásicos Que te divertirán en este su gran espacio musical La animación Burgos Music Vamos a dedicar este gran espacio musical A mi gente de la República Dominicana A mi gente de Estados Unidos España, Puerto Rico México, Colombia Panamá Venezuela Y a toda mi gente de Ecuador La animación Burgos Music En Navidad En tres, solo tres Aquí está, amigas y amigos El primer tema musical Y dice de esta manera Que lo que pase en esta fiesta Todo el mundo está corotado Que lo que pase en esta fiesta Todo el mundo está corotado Nadie quiere irse a dormir Y mañana se ha girado Y fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta A esta y hasta que amanezca Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta A esta y hasta que amanezca Y ya va a merecer Que me importa Hay que trabajar Que me importa Yo me quiero ir Que me importa Porque estoy cansado Que me importa Mi mundo se va Que me importa Ya se acabó el rock ¿Cómo que se acabó el rock? Pues sí, compadre Vamos a tomar más Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta A esta y hasta que amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta A esta y hasta que amanezca ¡Ja! ¡Va para no! ¡Ay, eso! Y yo soy Tito El presidente de esta vaina ¡Vacago! Traigo una trulla Para que te levante Traigo una trulla Para que te levante Esta trulla está caliente Esta trulla está que arde Llegamos a la casa Vamos a cantar Llegamos a la casa Vamos a cantar Cuando yo crezco en el tren Todo el mundo diga ya ¡Un, dos, tres! ¡Cuando abra la puerta ya! ¡Un, dos, tres! ¡Cuando abra la puerta ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuando abra la puerta ya! Traigo una trulla Para que te levante Traigo la trulla Para que te levante La trulla está caliente Esta trulla está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Ábreme la puerta Pero ábreme la puerta Ábreme la puerta Porque si no te la rojo Ábreme la puerta Pero hazlo con orgullo Toma mi regalo Y dame, dame, dame el palo Yo vine pa' que tú me digas ahorita Yo vine pa' que tú me des un trago Yo vine pa' que tú me digas ahorita Yo vine pa' que tú me des un trago Ábreme la puerta Pero ábreme la puerta Ábreme la puerta Porque si no te la rojo Ábreme la puerta Pero hazlo con orgullo Toma mi regalo Y dame, dame el palo Yo vine pa' que tú me digas ahorita Yo vine pa' que tú me des un trago Yo vine pa' que tú Yo vine pa' que tú Yo vine pa' que tú Me des un trago Ábreme la puerta Pero ábreme la tonto Ábreme la puerta Porque si no te la rojo Ábreme la puerta Pero hazlo con orgullo Toma mi regalo Y dame, dame, dame el tuyo ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! El golgorio está, papá, es por la maceta El golgorio está, el golgorio está Es por la maceta, vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el rock y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el rock y nosotros el sabor Traigo una juma desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo una juma desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado A mí no me importa el que me critique A mí no me importa el que me critique Lo que necesito es un alambique Lo que necesito es un alambique Vamos a saludar especialmente a mi gente A mis nuevos suscriptores Que se integran a este canal El canal que te pone la buena música y el mejor ambiente Vamos a llevar saludo Especial saludo para Felicidades a todos Continuamos con más de la mejor música Cariño mío Yo te prometo Una pintita En el campo mío Te la repaso Pela de hielo Lo que tú quieras Yo te lo ciego Si yo ya sabido Que iba a llover Te han contado una llagua Que yo vi de ayer La ola me lleva La ola me trae Qué bonita ola Para navegar Vivo a la beca Me paré en bonao Me vieron agua En el carro pichao El poli vivo Que tú bailabas A fueguillo A fueguillo A fueguillo A fueguillo Mis tres profetas Capellán, Teilo y El Silo Pa' que no iban Pígalo 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 Toma 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 Pígalo ¡Pá que no iban! ¡Ajé! 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 ¡Ja, ja! Notarlo Dile que le voy a comprar Padre vagina ¡Ao! ¡Aa! ¡Aa! Para fringada Si hombre Con gelo Con gelo Cójelo, acárralo, cógelo, apriétalo, cógelo, jálalo, cógelo, espújalo, cógelo, todito, cógelo, pa' ti, cógelo, es grande, jálalo, 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 que lo jale. Jálalo, 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 cógelo, 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 tíralo, 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 que lo tire, tíralo, tíralo Mi cos cachimbo, David y Moreno ¿Y qué? Otra vez, el ciclo de trompeto Pa' ti, pa' ti, pa' ti No pa' mí, y no 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 pa' ti Me lo dije, que lo mío es mío y nadie me lo quita Ok, pa' que no impede Ok, 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 yo quiero que todo el mundo se haga conmigo este corito que dice así bien bonito los niños, las nenas, los papás y las mamás, todo el mundo, los abuelitos también es lo que dice Cógelo, cógelo, agárralo, agárralo y píselo, píselo, tíralo, tíralo, bótalo, bótalo, recógelo, recógelo y tíralo al mar, que yo no lo quiero Que yo no lo quiero, sacudelo, 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 secúdelo, y píselo, empújalo, 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 píselo, bótalo, 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 y dáselo al mar, que yo no lo quiero Que yo no lo quiero, que yo no lo quiero, que yo no lo quiero, que yo no lo quiero En tres, solo tres Que yo no lo quiero Mis amigos, no hay tiempo para más Hemos llegado al final de este su gran espacio musical La animación Burgos Yuzzi en Navidad Gracias por su sintonía Y por el placer de su amable compañía Esperando volverla a encontrar nuevamente en otro espacio similar Que la pasen bien, adiós, adiós, aburabul Y volveremos a encontrarnos en otro espacio similar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año y mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj